Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de este subreportero y su amigo Mario Guevara. ¡Feliz día lunes! Comienza la semana, nuevos retos, pues nuevas asignaciones para los que trabajamos en los medios de comunicación, etc. Ya que comenzaron a conectarse, bueno, quiero comentarles un poquito sobre mi crónica de este día. O sea, tiene que ver con la historia de un hombre, un hombre de origen mexicano, si no me equivoco, son de Chihuahua, México. Este hombre sorprendió a la policía porque llegó al cuartel de la policía en Colorado, se entregó y dijo, aquí vengo, la dependiente que lo recibió creyó que hacer alguna denuncia iba a hacer algún reporte o algo por el estilo, pero no, al contrario, el hombre dijo, vengo a decir que acabo de matar a mi mujer. Y la persona le dice, la oficial, verdad, rápido agarró el radio y empezó a pedir refuerzo porque estaba sola atendiendo al hombre. En un minuto ya estaba ahí el lugar, varios policías cubriéndola con sus colegas al lado, le dijo, ahora sí, cuéntanos qué pasó. El hombre le dijo, bueno, fui a la biblioteca donde trabajaba mi mujer limpiando y la maté. Esta mañana, la acabo de matar. Eran las 7, más o menos alrededor de las 7 de la mañana. Y obviamente le pidieron una identificación al hombre, le entregó su pasaporte mexicano y con su pasaporte se dieron cuenta que tenía una orden de arresto en Denver por, al parecer, por abuso sexual infantil. Y de una vez la policía lo arrestó, no le puso las esposas cuando fueron a la biblioteca a verificar la denuncia que la había, no la denuncia, sino la confesión que la había hecho. Pero se dieron cuenta de que sí, ahí estaba el cuerpo de la mujer, la acababa de estrangular. Él parece, aparentemente, la esperó en la madrugada. Ella entraba a trabajar a las 6 de la mañana, de 6 hasta las 10 que abrió en la biblioteca. Pues esas 2, 3 horas ella limpiaba ahí y resulta ser que este individuo la mató. Ahora llegó a confesar eso y lo arrestaron y lo acusaron del homicidio, del crimen. Aparte del delito que ella enfrentaba por abuso sexual infantil, ahora también está acusado de homicidio, asesinato. Pero la pregunta es, ¿por qué razón se suscitó esto? Bueno, todo indica que la mujer se dio cuenta que este hombre había estado abusando sexualmente de la hijita de ambos y lo denunció a la policía, lo que es correcto, lo que tenía que haber hecho. La policía emitió una orden de arresto y el tipo se perdió, el tipo se fue. Lo capturaron finalmente ahora que él se entregó, pero de verdad que la maldad del ser humano no conoce límites. La maldad del ser humano no tiene. No hay fin para eso, o sea, simple y sencillamente hacemos unas cosas que quién nos entiende, no? Bueno, y justamente de eso trata mi historia de hoy. El hecho de de a veces decir uno verdad cómo cómo es posible que alguien pueda dejar de lado el amor hacia un hijo y cometer un abuso sexual o peor aún verdad? El amor que un día les borró tal vez a su mujer cuando se casaron y de repente venir y asesinarla sea la mente humana es perversa. Pero bueno, esa es mi crónica de este día. Eso pasó en Colorado y lastimosamente, pues ya solamente ellos dos conocen a fondo todo lo que pasó, pero ella ya no está para contarlo, pues el hombre la estranguló. Un buen recordatorio verdad a todas esas mujeres y hombres incluso también porque el tema de los abusos sexuales o los abusos domésticos no se limita a un sexo. Puede venir de ambas partes un recordatorio de que hay que tener mucho cuidado porque al final de cuentas todo trasciende. Y si lo vamos permitiendo y lo vamos permitiendo, un día puede llegar a un nivel incalculable que termine en desgracia. Este hombre ya está preso y seguramente iba a morir en la cárcel porque con su confesión es suficiente para acusarlo, para llevarlo a juicio y para que pierda el caso. Así es que bueno, mi gente, un recordatorio, los pormenores de esta historia, ahí está la fotografía de este individuo. Compartan este video, pueden ir a hacerle clic y van a ver ahí de quién se trata. La señora es de Chihuahua, México, que en paz descanse. El tipo la asesinó en su trabajo a primera hora de la mañana. Todo indica que le esperó afuera y aparentemente por la fuerza entraron porque cuando la policía llegó, el lugar estaba cerrado todavía y tuvieron que botar la puerta para poder entrar. Y ahí fue en que encontraron a la mujer. O sea que parece que entraron juntos, supuestamente contra la voluntad de ella y adentro la asesinó. Triste historia, triste desenlace. Hay una niñita que ya había perdido a su papá por el abuso sexual y ahora ya se quedó sin ambos padres. Al papá, pues por lo menos, verdad, el tipo va a estar vivo en la cárcel. A ella la perdió para siempre. Horrible historia. Hasta pronto, mi gente. Cuídense. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerda, lo vio primero aquí. Por favor, compartan este video.